Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez es una noticia sobre Pokémon Choll y Pokémon Luna Y es que realmente, no sé si os habéis dado cuenta, que bueno, cada 2x3 empiezan a sacar ya más eventos Y bueno, esta vez se ha desvelado un nuevo evento para Pokémon Sol y Pokémon Luna Y es que podremos obtener otras 4 megapiedras más para este juego, que así es que no son originarias las megapiedras Y hay otra forma de conseguirlas, que de esta forma, ¿no? Por códigos Y bueno, esta vez es otro código, como estáis viendo en pantalla Y esta vez obtendremos las megapiedras de Ámparos, Altaria, bueno, Ámfaros, perdón, dicho Altaria, Latios y Latias, con el código que estáis viendo en pantalla Como he dicho, hay un nuevo evento vía Nintendo Network Que ha comenzado ya a nivel mundial para Pokémon Sol y Pokémon Luna Y se trata de las megapiedras de Ámparos, Altaria, Latios y Latias De las cuales ya sabéis que no se puede obtener en el juego normalmente Es súper fácil, ya sabéis, como ya tenéis que saber cómo intentar, cómo conseguirlas No obtenerlas, por así decirlo Y es que tenéis que utilizar el código que estáis viendo en pantalla DRAGE En la función ya sabéis de REGALO MISTERIOSO Con este evento, finalmente, ya están disponibles todas las megapiedras Para los juegos de séptima generación Y bueno, pues ya sabéis cómo tienes que ganjar, ¿no? El código directamente Vais a encendir la consola, que estoy con esta internet Todo eso, algo en lo básico Que tenga batería, también es muy importante Y es que directamente, antes de iniciar la partida Le dais a REGALO MISTERIOSO en el menú principal del juego Luego le dais a RECEIBIR REGALO A RECEIBIR MEDIALTO CÓDIGO CONTRASEÑA Confirmamos, introducimos el código Y confirmamos otra vez el código, ¿vale? Como estáis viendo, es el de DRAGE Y luego, pues lo que tenemos que hacer es entrar en el juego Y hablar con el repartidor de cualquier centro Pokémon Como estáis viendo en la imagen Para recibir nuestro regalo Como he dicho, ya tendremos todas las megapiedras Tendréis por ahí una lista de todos los códigos Que se han anunciado hasta ahora y están activos Para que conseguís todas esas megapiedras que os faltan Yo creo que vosotros empecéis a canjear uno a uno Y se os dice que ya las tenéis, pues mejor manera, ¿no? Para que no os quedéis sin ninguna Y es que aparte de este nuevo evento Se ha anunciado una pequeña Por así decirlo, mala noticia Y es que estos códigos De las megapiedras en Pokémon Sol y Pokémon Luna Vencerán el 31 de octubre A partir del 31 de octubre No se podrán conseguir ninguna megapiedra en Pokémon Sol y Pokémon Luna Como he dicho, a partir de esa fecha Ya no se podrán conseguir ninguna Ninguna megapiedra En este juego El sitio web oficial japonés De Pokémon Nos ha confirmado que estos códigos De las megapiedras de evento Como he dicho Para Pokémon Sol y Pokémon Luna Van a dejar de funcionar el próximo 31 de octubre Es decir El 1 de noviembre ya no funcionan ¿Vale? Es decir, hasta el 31 de octubre A las 23.59 horas Porque a las 12 ya sería 1 Y directamente ya no dejarán de funcionar Esto significa que estas megapiedras de evento Ya nunca se podrán conseguir en los juegos A menos que alguien se las vaya intercambiando O si compras el juego O hagas tu partida después de esa fecha Lo mismo Ya no podrás obtener las megapiedras Por tu cuenta Como he dicho Estaréis viendo una lista De todos los códigos Con esas megapiedras Para que intentéis Pues eso Canjearlas cuanto antes Porque el 31 de octubre Dejarán ya de estar oficialmente Poder conseguirse las megapiedras En Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que con este vídeo Quería haceros un pequeño resumen Traeros un nuevo evento Para conseguir otras 4 megapiedras más Para que sigáis disfrutando De Pokémon Sol y Pokémon Luna Pues con todo ya Movimientos Z Mega evoluciones Pues de todo Para que sea más divertido Y bueno Pues también avisaros De que no hay menos Estos códigos Ya no se van a poder utilizar Así que ir canjeando todos Que no os quedéis En ninguna megapiedra Ya que son gratuitas Que a mejor manera Que canjeamos de un código Y nos regalen las megapiedras A mí se quedó más largo Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Que aprovechéis Y canjeáis todos los códigos No os quedéis En ninguna megapiedra Que no se van a poder obtener Y nada más Gracias a todos por el vídeo No olvidéis canjearlo Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!